Hola como están, aquí en el video que sigue la sección de explicando stands de Jojo's Bizarre Adventure y que mejor manera de seguir que con nada más y nada menos que Nijimura Okoyasu con su stand Zajando así que dejándonos de relleno comencemos. Ok, Okoyasu es un chico japonés que cursa la preparatoria cuyo stand llamado Zajando tiene una habilidad desperdiciada y muy peculiar. Su habilidad consiste en borrar de la existencia objetos, seres vivos, etc. Y el término desperdiciado viene de que es una habilidad muy poderosa y hay todo bien pero Okoyasu es el problema, el no es muy inteligente y usa su habilidad de una manera muy común haciendo su stand muy débil y al nivel de Crazy Diamond pero hablaremos de el en otra ocasión. El primero de ellos, como dije hace un momento borrar las cosas con tan solo usar su mano derecha el cual tiene dos círculos en la palma de la mano. Siguiendo con poderes o ventajas, Okoyasu hizo un ataque que consiste en eliminar el espacio entre dos objetos para acercarlo a él. Ok, en el diseño de Zahando, me encanta aunque sea un poco parecido a Zawardo, siento que tiene su toque de esmero y le doy un 9, el diseño de Okoyasu, sinceramente no parece cursar la preparatoria, de hecho parece un señor y odio el diseño de personaje, a Okoyasu le doy un 4. Y si, esas eran todas las ventajas que hizo Okoyasu con su poder, fueron pocas pero ya que, en conclusión en la escala de D, A, S, 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 Más SSS, le daría un S ya que es bastante poderoso pero si estuviera en buenas manos, será un SS o SSS pero no en esta ocasión. Eso fue todo por hoy, adiós.